El título en Stuttgart lo que me da es un título, al fin y al cabo, y para mí todos los títulos son importantes, pero cuando uno acaba su carrera lo que le queda son el número de títulos que ha conquistado. Ganar en hierba aparte tiene un significado especial, que para mí fue un momento bonito e importante. Evidentemente es mejor siempre antes de grandes torneos ganar, y eso te da siempre un plus, pero lo que pase en Stuttgart probablemente no va a tener impacto, lo que pase aquí, o sea que... Vamos a ver, ¿no? Soy consciente que al menos he hecho la preparación lo mejor que he sabido para aquí, y me quedan aún dos días de entrenamiento, espero que me ayuden a terminar de tener la confianza necesaria para empezar bien el torneo, pero en general estoy contento con todo lo que estoy haciendo, de la manera que estoy entrenando, y vamos a ver ahora cuando empiece la competición cómo estoy. No sé cuántos son, pero evidentemente son la forma de moverse, que es la superficie en la que realmente... La movilidad es más complicada. Evidentemente la forma de jugar los puntos, hay que entender los puntos, no puedes ir en contra de la superficie, tienes que ir a favor de la superficie, y hay que entender y buscar un punto intermedio entre el atacar y el no volverte loco, porque al final la superficie te incita a hacer ataque, pero al final si atacas más de la cuenta y vas en contra de lo que tu estilo de juego es, pues también te pasa factura, y después evidentemente la forma de impactar la bola en todos los golpes, desde el saque, la volea y los drive y revés, porque la bola aquí es totalmente diferente, es una bola más pesada, es una bola que si te quedas clavado con las piernas la bola se va para abajo, con lo cual es muy importante siempre darte salida con el cuerpo hacia la bola para intentar tener una estabilidad, porque en la hierba lo que menos te da es la estabilidad. Es que yo no sé cómo está la situación, la verdad, es que la situación la veo fatal. El simple hecho de que se ha montado un show que los únicos que se ven beneficiados sois vosotros, en este sentido, porque, bueno, me refiero a que se habla, se habla y da vida y las discusiones, pero la realidad es que a mí me parece, desde mi punto de vista, el espectáculo que se está dando últimamente me parece lamentable.